Colombia, un menor de 3 años de edad, perdió la vida en las llamas que consumieron su casa. Lea también, lo encontraron por su débil llanto, el bebé fue enterrado vivo. El cuerpo del niño quedó calcinado en el interior de su casa, donde perdió la vida estando solo, mamá había salido del lugar con su pareja. Todo estaba en cenizas y el cuerpecito de Tiago en su interior. Foto ilustrativa, P.X. Here, lea también, padres dejan morir a bebé, rezaron en vez de llevarla al médico. Los hechos ocurrieron en las termas de Río Hondo en Santiago del Estero. Vecinos señalan que el pequeño aparentemente estaba encerrado en casa tras salir de viaje su madre y la pareja de ella, informó el liberal. Las llamas consumían la casa y vecinos trataron de sofocarlas con baldes y mangueras, sin embargo, los esfuerzos eran vanos y llamaron a bomberos. Tras controlar el fuego, ingresaron al lugar, pero no esperaban encontrar el cuerpecito del pequeño al interior. Después de los hechos, la fiscal Melisa Deroy ordenó la detención de la madre del menor, su pareja y la abuela materna. En esta nota, Colombia incendio niño casa.